Buenos días a todos, vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al 18 de abril del 2016. Durante el fin de semana, dos eventos internacionales estaban concentrando la atención de los inversionistas. El primero de ellos, si nos adelantamos un poco a lo que es la introducción sobre la dinámica del mercado petrolero, tiene que ver con la reunión o el resultado de la reunión en Qatar entre productores OPEP y no OPEP, en la que algunos participantes del mercado venían especulando de que se iba a alcanzar un acuerdo para congelar al menos la producción. En primera instancia, en GCC considerábamos que este congelamiento no era sustancial para mantener los niveles del WTI, donde se estaban presentando durante la semana pasada, e incluso teníamos dudas acerca de que se alcanzara algún tipo de acuerdo. Y efectivamente, nuestras dudas fueron validadas con la posición de Arabia Saudita, que necesitaba o deseaba que Irán también participara de este acuerdo. La no asistencia a Irán, entonces, aparentemente, hizo que Arabia Saudita aprovechara la coyuntura para no firmar ningún tipo de acuerdo de reducción o de congelamiento de la producción. Y tenemos el día de hoy esas consecuencias en el mercado que más adelante Agustín les va a presentar. En Colombia, el día viernes, se conocieron finalmente las expectativas de mercado con relación a la inflación para cierre de año, incrementándolas desde el 5.60 hasta el 6%. En GCC tenemos una expectativa del 5.82. Con relación a la expectativa puntual del mes de abril, la tienen particularmente alta, en niveles del 0.66, superior a lo que fue a abril del año pasado, que fue el 0.54. En GCC tenemos una expectativa también que es relativamente alta, frente a lo acostumbrado para el mes de abril, pero un poco por debajo de lo que fue el año pasado, en 0.51. Bueno, con relación a temas corporativos, Pacific Exploration and Production Corporation tuvo un nuevo revés, en este caso tuvieron que ver con la Bolsa de Toronto, donde le solicitó el cumplimiento de unos requerimientos y le dio un plazo de 30 días para mantener su acción listada en esta plaza. La compañía anunció que era probable que no alcanzara a cumplir con esos requerimientos, todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles son de manera específica, pero entonces al mencionar que no están en posición de asegurar que van a cumplir dichos requerimientos, es probable que al cabo de 30 días la acción de Pacific no pueda estarse transando en Toronto. Esto es importante, un efecto negativo adicional que puede restarle precio durante la jornada de hoy. Recuerden lo que hemos estado mencionando desde hace varios meses, es que el riesgo de este emisor, digamos, es tan alto que desde el punto de vista de inversiones no tiene sentido estarlo enfrentando en este momento, y solo para inversionistas muy especulativos eventualmente, y bajo la propia decisión de ellos sería razonable que tengan algo de exposición. Con relación a Brasil, la Cámara de Representantes, en una votación mayoritaria de 367 votos contra 137, votó a favor de que el proceso de remoción de Dilma Rousseff continúe ahora en el Senado. El siguiente paso es que el Senado realice una votación inicial, donde es suficiente con que la mayoría de miembros del Senado estén de acuerdo con hacer la investigación, y ya con esta votación entonces del Senado, ahí sí saldría temporalmente, al menos, de la presidencia Dilma Rousseff. Esto se podría realizar en las próximas semanas, por lo que el avance de este proceso ha tenido importantes efectos sobre el mercado, y este era el segundo evento importante al que le estaban haciendo seguimiento los inversionistas. Con relación a Argentina, Moody's decidió mejorarle la calificación desde un equivalente de triple C+, a un B-, bajo el estándar de Moody's, esto es CA1AB3. Dos hechos han impulsado esta mejora de calificación por parte de Moody's, el primero de ellos, sin duda, la negociación con los acreedores y los avances en este proceso para que Argentina retorne a los mercados internacionales de deuda, y el segundo, el cambio de rumbo de políticas implementadas por la administración, por la nueva administración, más precisamente, considera Moody's que esto es un factor positivo que va a reducir los desbalances económicos que se venían presentando. Con relación a los Estados Unidos, el viernes pasado, la nueva noticia, pues, de contracción de la industria para el mes de marzo, 0.6%, el mercado esperaba una contracción más moderada, esto alimenta aún mal las expectativas de que el crecimiento del primer trimestre en Estados Unidos fue casi que nulo, y, por otro lado, también se conoció que la confianza de los consumidores que calcula la Universidad de Michigan, por lo menos el cálculo preliminar para el mes de abril, sorprendió un poco a la baja, ubicándose en 89, casi 90 unidades cuando veníamos de 91. Esto no era esperado por el mercado, entonces tenemos dos noticias con las cuales se estaría comprobando esa moderación de crecimiento para primer trimestre. Con relación a esa moderación de crecimiento, el equipo técnico de la Reserva de Nueva York estima que la economía crecerá cerca del 2% este año, reconociendo que el primer trimestre, como mencionamos previamente, va a ser muy débil, pero que ahí en adelante la dinámica se acelera a niveles del 2.5% para cerrar el año en un 2% de crecimiento. A pesar de ese lento crecimiento del primer trimestre de este año, la Reserva Federal o el equipo técnico de la Reserva Federal de Nueva York considera que la tasa de desempleo se ubicará en el 4.75% al cierre de este año. Y como recordatorio, el gobernador de la Reserva de Chicago le reiteró al mercado que la variable importante para la toma de decisiones de política monetaria aquí en adelante, o por lo menos para los próximos meses, será la inflación. En los datos económicos que se tienen esperados para esta semana, digamos que es ya de importancia un poquito más suave, menos fuerte que lo que fue la semana pasada, por lo que es probable que los mercados estén más sujetos a este tipo de anuncios que mencionamos al inicio de nuestro comité, como la reunión de Qatar o el proceso de investigación en contra de la presidenta de Brasil. En Colombia tampoco hay anuncios tan relevantes, ya toca esperar hasta la próxima semana con la reunión del Banco de la República, donde sin duda creemos habrá un incremento de tasa de interés y nuestra posición es de 25 puntos básicos. Algunos participantes del mercado consideran que la entidad puede hacer ajustes aún más fuertes de 50 puntos básicos, como lo ha venido solicitando de manera reiterada la minoría dentro del Comité de Política Monetaria del Banco de la República. Los mercados accionarios hoy están arrancando con una leve tendencia a la baja, dominando el efecto de la decepción de la reunión de productores de petróleo. por encima del avance en el proceso de remoción de la presidenta de Brasil. Sin embargo, de manera puntual, para Brasil, obviamente, como era esperarse, este evento es más importante y mantiene la tendencia positiva registrada durante la semana pasada. El mercado brasileño registró una valorización cercana al 3% al cierre de la semana pasada y hoy algunas acciones de las compañías brasileras listadas en Europa y en Estados Unidos registraban avances entre el 2,5 y 3,8%. Con relación a publicación de resultados en Estados Unidos, continuamos con lo que es el sector financiero. Morgan Stanley registró una caída del 54% en su utilidad. Sin embargo, el mercado está esperando una caída aún más fuerte y esto aparentemente ha sido como lo que se ha venido registrando durante los últimos días, en que el mercado, si bien es cierto, anticipaba de manera correcta el descenso en las utilidades, lo estaba haciendo de una manera más severa de lo que se está presentando. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. En esta madrugada, después de las noticias que escuchamos en el día anterior, observamos aquí una caída, una fuerte caída en los precios del crudo. De hecho, el petróleo Brent cayó más del 5% esta mañana, el doble de casi un 4%, pero como ustedes están observando en este momento en el mercado, estamos observando una leve recuperación después de la fuerte caída y la noticia tan desafortunada que observó el mercado en la tarde anterior. La misma línea de ideas, pues, tener mucha cautela con las posiciones que mantenemos o que mantienen a lo mejor algunos inversionistas en las acciones, sobre todo los mercados emergentes. Recuerdo que Brasil, Perú y Colombia en Latinoamérica son los índices que más se han valorado en toda la región, con valorizaciones de este año de más de cerca, entre el 20 y el 30%, lo que podría motivar a los inversionistas internacionales que han venido entrando fuertemente durante este año a estas economías a empezar a tomar algo de utilidades. Recomendarles monitorear esta zona de trailing stop sobre los 1,320 a 1,340 puntos. Si se llegara a presentar alguna corrección aquí, es un buen momento para la toma de utilidades y muy atentas también a la evolución de las acciones del sector petrolero el día de hoy. El día viernes, la acción que más valorización presentó fue Bolsa de Valores de Colombia. De hecho, solamente dos acciones presentaron valorizaciones positivas el día viernes. Y aquí no hay mucho que mencionar. El volumen negociado fue de solo 33 millones de pesos. No es una cifra relevante. Esta acción simplemente debería mantenerse sobre esta zona de 19 a 17 pesos. No esperamos grandes valorizaciones ni tampoco grandes movimientos sobre esta acción en las siguientes jornadas. En el otro lado, Canacol, una caída del 3.61%, no logró superar esa zona que hemos venido estudiando ya en varios tiempos de 8,500 a 9,000 pesos. Y aquí bien importante destacar la reacción que podría llegar a tener la potencial ruptura de este canal alcista que se estaba configurando en el mediano plazo y la visita a la zona de 7,800 a 8,000. Que podría ser la primera señal de que esta acción podría ir a buscar la zona de riesgo sobre los 7,200, 7,000 pesos. Entonces, también estar muy atentos con esta acción y con las demás acciones que tienen que ver con el sector petrolero en la jornada de hoy. Buenos días. Continuando con el mercado de renta variable local, la semana pasada observábamos que después de una leve corrección, el índice Colca presentaba una dinámica positiva teniendo en cuenta la noticia o la expectativa que se tenía para el día domingo en la reunión en Catar. Como ya ustedes saben y como ya lo comentó Daniel y Agustín, pues los resultados de esta reunión no fueron positivos teniendo en cuenta que no se llegó a ningún acuerdo para congelar la producción de crudo. Por el lado positivo, la semana pasada tenemos el comportamiento muy positivo por parte de Éxito, teniendo en cuenta aquí que lo que es ahora su filial, GEPA, ha reportado una actualización bastante positiva de la dinámica de ventas para el primer trimestre del 2016. Aquí donde el principal factor a destacar es la menor caída que han presentado las ventas en productos como los zonas electrodomésticos, muebles y otros productos que dejan un margen bastante, digamos, importante para el negocio de GEPA en Brasil y, pues, por tanto, para Éxito también. Entonces, aparte de que la semana pasada se observaban variaciones bastante positivas, casi que de un 10% en la acción de pago de azúcar, pues también aquí Éxito alcanza una variación positiva del 8,8%. En el segundo puesto tenemos la preferencia de Bancolombia con un incremento del 6.8, de Bancolombia con un incremento del 6.4, seguidas por Ecopetrol y Avianca. Importante mencionar acá esta dinámica que están presentando las acciones del sector financiero con el comportamiento del crudo. Observamos que cada vez que sale, digamos, algún fundamental que pueden impulsar los precios del crudo de manera muy positiva, las primeras en reaccionar ya no son las petroleras, ahora son las acciones del sector financiero que están reaccionando de manera muy positiva a estos fundamentales. Por el lado negativo tenemos como la acción más perdedora Pacific por segunda semana consecutiva, teniendo en cuenta pues ya todo lo que han mencionado y fundamental que estaremos mencionando en las próximas diapositivas. Después tenemos EB, preferencial Corficol, preferencial Semargos y Grupo Argos. Presentamos entonces lo que son las estimaciones de flujos para el rebalanceo Colcap. Aquí es importante mencionar acá que el fundamental más importante es la entrada de la ETV al índice, como ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones antes de inclusive el cierre de información. Estimamos un flujo de compra alrededor de 7.500 millones de pesos colombianos sobre esta acción, lo que sería un flujo bastante importante teniendo en cuenta el promedio de negociación, tanto de cinco días como de los 180 días. Por otro lado, resaltamos pues aquí un flujo de venta por parte de la acción de Bancolombia Ordinaria y de resto pues solo mencionarles que no esperamos digamos que una mayor influencia en el resto de las acciones del índice. En cuanto a anuncios, como lo ha comentado Daniel, la Bolsa de Toronto le da un ultimátum a Pacific mencionando que esta no estaría cumpliendo con los requisitos para tener las acciones ordinarias listadas en la Bolsa de Toronto y le ha dado un plazo máximo de 30 días para cumplir la totalidad de estos requisitos. Sin embargo, pues la compañía comenta que no puede garantizar el cumplimiento total de los requisitos exigidos por la Bolsa y que de no lograr el cumplimiento de estos, de la acción ordinaria sería deslistada de la Bolsa de Toronto en los 30 días siguientes al 18 de mayo del 2016. Entonces es bastante importante mencionar acá que esta es una noticia bastante negativa para la compañía teniendo en cuenta pues toda la coyuntura por la que está pasando. También comentarles que en el comunicado oficial no se especifica los requisitos a que se refieren y que pues ha sido difícil contactarse con lo que es relación al inversionista de esta compañía. Por tanto, esta noticia sigue en desarrollo y les estaremos comentando posteriormente digamos de qué se tratan estos requisitos exigidos por la Bolsa. En otro anuncio por parte de Pacific, la compañía estima que de no alcanzarse digamos un levantamiento sobre la medida de la Corte Constitucional del campo Kifa para el primero de junio del 2016, esto tendría un impacto negativo en la producción sobre el campo de 4.000 barriles. La producción el 31 de diciembre del 2015 era de 54.000 barriles, lo que significa una reducción de alrededor de un 10% sobre la producción en este campo. En cuanto a términos monetarios, pues la compañía estima que el impacto no sea mayor a los 2 millones de dólares para este campo. En Celsia se liberaron, es importante mencionar que se liberaron más de 20 millones de acciones ordinarias con el objeto de pago de dividendos y pues con esto la compañía da un balance positivo sobre su estrategia de reserva de caja, teniendo en cuenta la coyuntura en la que está pasando por la cuestión del fenómeno del niño. Finalmente, pues mencionarles que Cemex ha confirmado que su entrega de resultados será el día jueves 21, no sabemos si será el día jueves en horas de la mañana o el miércoles después del cierre. Entonces es importante mencionar acá que los efectos de esta entrega de resultados serán para este día. Después de esa entrega de resultados, tenemos lo que son los resultados de Nutresa y posteriormente para el mes de mayo tendremos la fuerte jornada de entrega de resultados por el restante de acciones en la bolsa. ¿Qué tiene que ver con el mercado mundial de monedas? Como ustedes saben, esta caída en los precios del crudo motiva, ventas generalizadas en monedas emergentes, pero esta mañana hace unos minutos se acaban de conocer unos datos que están motivando una caída de más del 2% en el Real Brasileiro, unos anuncios de swaps por cerca de 80 mil contratos, se están motivando esas ventas generalizadas y entonces ahora el Real es la moneda que más pierde en el mundo con casi un 2%, con más del 2%. Después de esta, pues el gran perdedor de esta jornada es el rublo. Como ustedes saben, Rusia era uno de los países que estaba detrás de este acuerdo de congelación y pues es claro tener presente que tras ese fracaso en esa negociación pues estamos viendo esa caída de casi también 2% en el rublo. De esa misma línea de ideas, pues estamos estableciendo un nivel de F1H aquí bien importante, 2.985 que fue un nivel mínimo que se tocó la semana anterior, como un nivel que podría establecerse como una zona de soporte en el mediano plazo. Para esta semana estamos esperando que el tipo de cambio vaya a buscar este nuevo rango entre los 3.054 que es la media móvil de 200 días y el nivel F1H de 3.100 pesos. El tipo de cambio entonces debería estar llegando hacia este nivel durante esta semana. En lo que tiene que ver con las plataformas o los contratos de futuro en Estados Unidos, simplemente comentarles que se presentó nuevamente una reducción en la cantidad de contratos netos tomadas por los operadores de petróleo, los no comerciales, que bajó, disminuyó desde 290 a 289, lo que muestra que estos operadores estaban algo pesimistas en lo que tenía que ver con los resultados de esta negociación. Por el lado de Baker Hughes, pues simplemente se continúa reduciendo la cantidad de plataformas activas, ahora disminuye este número a 350, cerca a 350, un número histórico supremamente bajo, lo que muestra en el largo plazo que la oferta de crudo por parte de Estados Unidos se podría moderar. Ya en lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, el día domingo al amanecer había unos rumores que estaban motivando a algunos operadores incluso a tratar de buscar tomar posiciones largas en algunos activos de alguna manera, porque se estaba rumorando que estos petroleros iban a llegar a un acuerdo de congelar la producción hasta el mes de octubre de este año, pero lo más interesante de este rumor era que el supuesto borrador de acuerdo estaba estableciendo las cuotas desde la producción del mes de enero. Es claro, pues ese rumor y el supuesto borrador de acuerdo pues no llegó a buen término y entonces estamos viendo acá como el día viernes pues estábamos viendo algunos operadores disminuyendo posiciones ante precaución de un posible no buen término y aquí estamos viendo pues el resultado de esas negociaciones. Bien interesante ver cómo el precio del crudo respeta por ahora en el mercado intradiario ese nivel soporte de 38 dólares el barril. Bien importante monitorear estas siguientes jornadas porque una potencial ruptura debería llevarlo al siguiente nivel de 36 dólares el barril. Entonces muy atento durante estas jornadas es claro que esta señal o esta figura, esta isla que se está presentando acá pues va a generar algo de volatilidad durante estos durante estas dos o tres jornadas siguientes, pero lo más interesante va, bueno yo creo que lo vamos a empezar a ver desde el día martes o miércoles cuando empecemos a ver una definición, bien sea de este soporte o la fortaleza de los 38 dólares el barril o la ruptura del mismo y como reitero la búsqueda potencial de la zona de los 36 dólares el barril. Los mercados de renta fija hoy no están haciendo movimientos muy significativos en Europa, algo de pérdida en las tasas de los títulos soberanos y en Estados Unidos pues aunque se ve leves ganancias en algún momento de esta madrugada actualmente están nuevamente dos puntos básicos por encima del cierre del viernes pasado, tasas cercanas al 1.77 y la referencia pues ha estado alrededor del 1.80. En Estados Unidos simplemente recordarles que las noticias no han sido muy positivas para lo que sería el cálculo de PIB del primer trimestre y esto es lo que ha mantenido a raya la dinámica de tasas de interés y simplemente recordarles esos buenos noticias o por lo menos augurios en Brasil desde el punto de vista político han servido para reducir la prima de riesgo, el viernes pasado estaba en niveles de 442 puntos de diferencia entre títulos de Brasil en dólares y los de Estados Unidos a un plazo de 10 años y han descendido esta madrugada a niveles de 4.31 en su diferencia los credit default swaps a 5 años también están ubicados en 340 puntos que es uno de los niveles más bajos de los últimos meses entonces en general mercados no están registrando una variación muy importante lo que es el tema de renta fija, están más en el tema de renta variable y de tema de commodities por ese fracaso en la intención de congelamiento de producción de países del OPEP eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín bien en el mercado de bonos de 10 años importante observar como la zona de 1.76, 1.77 es una zona supremamente importante de congestión observemos como esta madrugada pues si algunos operadores estaban empezando a tomar posiciones largas ante la cautela y la incertidumbre generada por los precios, por el movimiento generado a los precios del crudo pero ahora, motivado por algunas recomendaciones de swaps entre las diferentes partes de la curva hemos visto como el bono de 10 años retorna muy cerca a la nube Ishimoku mientras que los bonos de 5 años están presentando algunas compras entonces estos swaps que han venido recomendando algunos grandes inversionistas están motivando como esos dos movimientos un poco encontrados entre las diferentes partes de la curva simplemente para tener presente el retorno a esta nube de Ishimoku es bien importante, recordemos la solidez de la zona de 1.77, 1.78 que fue atacada durante la semana anterior la zona de 1.80 que es supremamente importante para muchos operadores si llegara a ser vulnerada pues observen ustedes como la parte superior de Ishimoku muestra aquí la zona de 1.95, 1.95 o 2% y en la parte baja que es la expectativa que tenemos aquí lo que podría hacer es que de consolidarse esta tendencia de más largo plazo podríamos incluso ir a buscar la zona de 1.65 o 1.70 lo que tiene que ver con los títulos de tesorería continuamos con nuestra visión negativa los bonos mantenían el viernes esa congestión sobre la zona del media móvil 200 sobre los 7.97 recordemos que nuestra expectativa aquí es bajista tenemos una recomendación de venta sobre estos bonos ya desde hace varias jornadas nuestro primer objetivo se ubica en la zona de 8.13 a 8.15 y más adelante el objetivo de largo plazo en la zona de 8.30 a 8.35 eso es todo por el día de hoy feliz día para todos y gracias por asistir a nuestro comité diario ¡Gracias! ¡Gracias!